Hay que estar orgulloso de la actitud del equipo, del compromiso, del juego generado, que yo creo que fuimos bastante superiores, incluso hasta ellos lo decían ahí dentro del campo. Y una pena que salieron vivos y no conseguimos los tres puntos. Igual hay que jugar de tarde, porque el ambiente fue espectacular. A pesar de que ellos se pusieron por delante, pues siguieron animando y hicieron que consiguiésemos el gol, incluso poder haber metido a un otro más. Pero bueno, estamos en buena dinámica, estamos dando muy buenas imágenes. Sí que igual el otro día en Torralba, a los primeros 20-25 minutos, no estuvimos muy allá, pero bueno, llevamos una racha buena sin perder y hay que seguir así. Sí, con rabia de... lo primero por mí, porque llevaba varios partidos sin meter y lo segundo porque ellos llegaron una vez y hicieron un golazo espectacular. Lo voy a pasar seguramente peor fuera del campo que dentro, pero vamos, estoy convencido que quien juegue ahí lo va a abordar seguramente, hay equipo de sobra, así que por eso estoy tranquilo. Hombre, yo creo que podemos dar igual algo más, pero estamos en muy buen momento y lo más importante es que fuera de casa también estamos cambiando la imagen y eso es lo que nos perjudicó en la primera vuelta.